Bienvenidos a Extracto, el programa que nos muestra lo más destacado de Interfaz, la revista televisiva que todas las mañanas nos lleva por lo mejor de la información en México. Conducido por mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera, este es un viaje por México y el mundo sobre el universo educativo y los personajes que la construyen. Es una producción de la Agencia Informativa de Educación de México, conformada para mostrar al público a los protagonistas del sistema educativo, su contexto, la actualidad, las instituciones, escuelas, profesores y por supuesto a los alumnos. Quédense en Extracto, soy Ana Luisa Guerrero y los invito a que durante la próxima media hora hagamos el Extracto del día de hoy. Miles de familias migran a otras entidades federativas para trabajar. En muchos casos, los padres se ven obligados a llevar a sus hijos con la desventaja de retrasarse o interrumpir sus estudios. Precisamente para atender esta situación, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitió una serie de directrices. Este fue el tema del reportaje del día, hoy por la mañana en Interfaz. Los invito a verlo. La búsqueda de mejores condiciones de vida lleva a miles de familias mexicanas a salir de sus comunidades de origen. Gran parte viaja a centros agrícolas en otras entidades del país para trabajar como jornaleros. En ellas, van casi 300 mil niños. Conocidas como familias jornaleras agrícolas migrantes, provienen de zonas de muy alta migración y rezago educativo, situación que se agudiza por su constante movilidad. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, solo entre el 14 y 17% de las niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros asisten a la escuela. Cuando llegan al lugar de trabajo, generalmente no hay servicios educativos. O ingresar a una escuela cercana también resulta complicado. Y cuando esto puede ser salvado, hay una escuela accesible, ya sea en el campo agrícola o cercano a este campo agrícola. Generalmente carecen de documentos de identificación, no tienen tampoco un documento que acredite hasta qué grado estudiaron. El INEE ha emitido directrices o recomendaciones enfocadas a orientar las decisiones de las autoridades responsables de establecer políticas públicas orientadas a resolver los problemas educativos de los hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Es una metodología que amalgama muy bien el trabajo académico, el trabajo de investigación, de análisis y de evaluación con procesos de interlocución. El instituto elabora una evaluación de la política pública que se ha implementado, que se ha desplegado para poder atender a esta niñez de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Y a partir de todo ese trabajo se generaron propuestas. Y estas propuestas se les presentaron a servidores públicos, tanto a nivel federal como a servidores públicos en los estados. De acuerdo con la ley, las directrices emitidas por el INEE en agosto de 2016 deben ser parte de las planeaciones de los programas sectoriales de educación de la Secretaría de Educación Pública para concentrarse en programas específicos de atención a este sector. En programas de mejoramiento de infraestructura, en programas de atención educativa con metodologías adecuadas para una población que es multicultural, que es prulilingüe, que se mueve constantemente, que con esa movilidad ha acomodado rezagos, desfases académicos. Las directrices son cuatro. Uno, rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social. Dos, asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia. Tres, desarrollar un sistema unificado de información educativa y adecuar las normas de control escolar. Y cuatro, fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos. Respecto a avances, existe una voluntad, un interés y esfuerzos por las autoridades educativas para dar una mejor atención a esta niñez. Prueba de ello y algo que resulta bastante esperanzador es la firma de un acuerdo interinstitucional, el primer acuerdo que firman estados de origen y estados receptores, a fin de que los niños cuando salen de las entidades de origen de Guerrero, de Oaxaca, puedan estar siendo ya esperados para poder inscribirlos a las entidades que se dirijan. A dos años de la emisión de las directrices, el mayor reto continúa siendo la visibilización de este sector para ofrecerle la atención adecuada y garantizar a los hijos de jornaleros agrícolas el derecho a la educación que tienen todos los niños mexicanos. En Querétaro inició la edición 2018 del AI Festival, un encuentro en donde conviven la literatura, las artes y las ciencias. Nuestra compañera Mildred Martínez, enviada especial, nos compartió hoy en Interfaz un reportaje con todos los detalles de este atractivo encuentro. Los invito a verlo. Inició el Hey Festival en la ciudad de Querétaro con 121 actividades en las distintas sedes que engalanan esta fiesta cultural. El corte de listón de la inauguración se realizó en la Galería Municipal y estuvo encabezado por Cristina Fuentes Larroche, directora del Hey Festival América Latina, el presidente municipal Enrique Correa, la secretaria de Turismo del municipio Esther Carbonell y el fotógrafo oficial del Hey Festival Daniel Mordzinski. El Hey Festival es un festival de literatura e ideas. Realmente ponemos a escritores, pensadores, científicos a conversar sobre el mundo que nos rodea, un poco lo que hacen es analizar el mundo de ayer, explorar el mundo de hoy, se imaginan el mundo de mañana. Y un poco nuestra misión es inspirar, examinar el mundo y entretener. Con 140 escritores, pensadores, periodistas y científicos invitados, sus objetivos son conversar y enriquecer el conocimiento sobre periodismo de investigación, activismo global, ciencia en el siglo XXI, ilustración, música, entre otros tópicos de interés para todos los públicos. Nos interesa mucho la idea de cultura para todos, de no hay que ser un experto para disfrutar de las ideas de los creadores y son formatos inclusivos, conversaciones, donde la gente puede participar. Y no, realmente es un gran maquete de ideas. Al ser un festival que impulsa las ideas y el gusto por los libros, su interés es educar en el sentido amplio, inspirar a niños y jóvenes para potenciar la lectura como es y amigo de por vida. La idea de celebrar lo riguroso, celebrar el pensamiento en este mundo de la no verdad, de los fake news, creo que es importante y además de una forma inclusiva para todos, nos interesa un público amplio que lo único que tienen que tener es curiosidad. Para el G.I. Festival es importante descentralizar la cultura, dejar de hacer festivales en capitales para apostar por ciudades que ofrezcan lo histórico y lo cultural y que tengan el potencial de ofrecerlo internacionalmente. Yo creo que la novedad es un poco la diversidad de temáticas, somos un festival con un corazón muy literario, traemos a grandes escritores como Lidia Davis, Janet Winterson, José Millás, Margot Glantz, pero también a científicos, por ejemplo, dos premios Nobeles, Ben Ki-Gramakrishna, premio Nobel de Química, que va a hablar de los retos de la ciencia, o Shirin Ebadi, la primera mujer musulmana a recibir un premio Nobel, y Danim, de la paz, o Liniers, un dibujante que va a hacer una ilustración gráfica del G.I. Cristina Fuentes concluye que hay más acercamiento de los jóvenes a la literatura después de festivales como este, pues escuchar de todos los temas con expertos siempre los anima a seguir descubriendo el mundo. Otro de los invitados de esta mañana en Interfaz fue el ingeniero Jorge Treviño, director general del programa Ecología y Compromiso Empresarial ECOCE, que nos vino a platicar sobre la cultura del reciclaje. Bueno, el ECOCE es una asociación civil sin fines de lucro, creo que eso es importante porque el cuidado del medio ambiente se hace por respeto, por cultura, no por un negocio. Entonces, de ahí partimos de que esta asociación me ha venido promoviendo desde hace 16 años el cuidado del medio ambiente a través de la recuperación y el reciclaje de los envases que nosotros le llamamos post-consumo, que es después de que la sociedad los usa para difrar sus productos, pues obviamente reaprovecharlos porque la mayoría son materias primas, son energía y que eso nos permite entrar en lo que hoy está muy de moda, que es la economía circular, pero que tiene sus raíces la economía circular en el reciclaje, en la recuperación de materiales y que realmente todo parte como una forma de respetar el medio ambiente, de convivir con la naturaleza y aprovechar la tecnología, porque tampoco podemos pensar que los avances tecnológicos van a ser un problema, el problema es que no tenemos a veces la información o la educación para manejarlos adecuadamente cuando un producto termina su vida útil. Nos comentó también sobre lo que sucede si no hay una cultura del reciclaje. Sí, mira, el tema de los residuos sólidos, que así se le llama ahora, es complejo, ¿no? En realidad es un todo con diferentes partes de pastel, una parte muy importante en México y América Latina son los residuos orgánicos, eso significa restos de comida, restos de jardinería, cosas que se pudren, si nosotros no los tratamos y nada más los enterramos, estos se echan a perder, se pudren y generan gases de efecto invernadero. Después nos dio su opinión sobre la etapa en que nos encontramos como sociedad en cuanto a la cultura del reciclaje. México ha avanzado grandemente en estos 15 años, nos podríamos sentir orgullosos que en unos materiales hemos avanzado mucho. México es el país que más recupera el plástico PET en América, por arriba de Estados Unidos, Canadá, Brasil, tenemos un nivel de recuperación del 58% de lo que se manda al mercado, este es el nivel en el que se maneja la Unión Europea, es decir, que estamos haciendo en 15 años lo que hicieron en Europa en 30 a 40 años. Finalmente nos proporcionó los contactos de ECOCE para que podamos empaparnos más de la labor que ellos hacen. Bueno, la forma más fácil es a través de la página de internet ecose.mx. Perfecto, ecose.mx, en realidad lo felicitamos por este gran esfuerzo en contribución con el medio ambiente, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Trevino. Gracias a ustedes. Gracias. Como parte de la cobertura que realizó recientemente la Agencia Informativa de Educación de México en Brasil, nuestro compañero Omar Cepeda esta mañana presentó un reportaje especial sobre la arquitectura de Sao Paulo, que habló sobre el edificio Martinelli, una de las edificaciones más importantes del centro histórico de esta ciudad. ¿Quieren conocerlo? Veamos. Nos encontramos en el centro de Sao Paulo, uno de los puntos más bonitos, más turísticos, donde también goza de una de las arquitecturas también más esplendorosas. Como se puedan dar cuenta, a mis espaldas se erigen los viejos edificios que conformaron el centro de Sao Paulo, muy cerca aquí la Catedral, muy cerca el Banco de Brasil, muy cerca lugares, restaurantes tradicionales. Y como podrán ver, como podrán estar viendo en este momento, gracias al trabajo de nuestro camarógrafo de la Agencia Informativa, podemos disfrutar de uno de los edificios más tradicionales, emblemáticos del centro de Sao Paulo, el edificio Martinelli. Justo ahí en unos instantes nos vamos a adentrar para tener una entrevista con José Armenio. Él es uno de los expertos dentro del urbanismo en Brasil y que ha precisamente podido conjugar a la perfección todo este tipo de espacios. Una arquitectura que permite equilibrar precisamente todos los elementos también naturales, todos los elementos que la misma geografía ofrece, como palmeras, como árboles, en fin, un verdadero goce. Sao Paulo tiene una gran riqueza arquitectónica, que se puede palpar en sus calles, avenidas y callejones. Es una sociedad multicultural. Basta caminar para encontrar centros culturales, restaurantes, espacios religiosos y parques llenos de árboles, palmeras y artistas urbanos haciendo que estos lugares se conviertan en puntos de reunión donde las familias se relajan a la sombra y los niños juegan en espacios amplios. Sao Paulo, con sus colores pastel y sus altos edificios, abrazan a lugareños y visitantes. Puntos verdes de reflexión y de reunión que son un respiro, especialmente en el verano y sus 30 grados centígrados que alcanzan en promedio. Nos encontramos en un edificio que acabamos de ver cuando nos encontrábamos abajo, este edificio Martinelli. Me gustaría que nos platicara un poco más sobre este edificio, la historia, quién lo fundó y qué representa en el inicio de la historia de Sao Paulo y en la actualidad. El edificio Martinelli es uno de los primeros edificios en altura de la ciudad de Sao Paulo. Algunos dicen que es el primer, no es. Aquí en la calle hay un que fue construido cuatro años antes, que es el Sampaio Moreira, que hoy va a recibir la Secretaría de Cultura del municipio. El prédio fue construido por un inmigrante italiano, el comandador Martinelli, y la población, en la época, fue bastante desconfiada del nuevo aparato que estaba surgiendo en la ciudad, un edificio con 28 andares de altura. En la década de 70, la prefeitura desapareció y restauró el prédio y a partir de ahí el prédio viene siendo mantido. Ya pasó por diversas obras de manutención para mantener el prédio que hoy recibe muchos escritórios de la prefeitura de Sao Paulo. Este lado es el lado leste, es una región de la ciudad que fue objeto y fue palco de un gran crecimiento, principalmente a partir de la década de 70. Milhões de personas moran, podemos observar, en otro terraso a colar, la ciudad se desenvolve hasta perder de vista en el sentido leste. El desenvolvimiento en este vetor leste fue un desenvolvimiento principalmente habitacional, que es una cuestión que hoy enfrentamos como un desafío, porque las personas moran ahí y trabajan aquí. El desafío que la ciudad enfrenta hoy son desafíos de transporte de esta población y también de generación de desarrollo en la zona leste y en otros puntos, en otras zonas de la ciudad, no solo en el centro expandido. Entonces, tenemos que tener atención para el centro y, al mismo tiempo, atención en todas las regiones. Por eso, esta es una observación bastante atenta de que la ciudad acaba tendo cores ténuas. Y las cores más fuertes acaban apareciendo, como por ejemplo, el telhado de la Catedral de Assé, donde está el punto zero de la ciudad. Ahí es el punto, todos los puntos cardíacos son orientados. A partir de ahí, nosotros sabemos exactamente el leste y el oeste. Se observa, hay una línea de antenas. Esta línea de antenas es la avenida Paulista. La avenida Paulista está en su tercero. La primera generación, la primera generación de la avenida Paulista fue el café. Lá moraban los barones del café. La segunda generación, la segunda era de la avenida Paulista fue el mercado financiero. Los bancos todos fueron para allá, salieron de aquí, algunos fueron para allá. La década de 70. A partir de la década de 90, la avenida Paulista comenzó a recibir equipamientos culturales. Hoy, la avenida Paulista es un eixo cultural de la ciudad importantísimo. Tenemos ahí el más importante museo de la ciudad de Sao Paulo, que es el MASP. Tenemos el Instituto Cultural Itaú, el Sesc Paulista, el Instituto Moreira Salles. Son importantes equipamientos culturales de la ciudad que están todos en la avenida Paulista. Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya regalado esta generosa explicación de lo que es esta exquisita ciudad de Sao Paulo. Podernos permitir estar en este gran tejado y poder admirar realmente como pocos pueden admirar esta gran ciudad. Muchísimas gracias. Obrigado. Obrigado. Esta mañana en Interfaz nos visitó la profesora e investigadora Luz María Hermoso Santa María. Ella es coordinadora del Cuerpo Académico sobre Migración de la Universidad Autónoma de Chapingo, con quien mis compañeros hablaron sobre cómo mejorar las condiciones de educación de niños jornaleros y migración laboral infáltida. Ella nos comentó qué elementos se requieren para proporcionar educación a los niños jornaleros. Quiero señalar que la relevancia de atender el aspecto educativo para las niñas, los niños y los adolescentes, hijos de jornaleros, agrícolas, es inconmensurable. Claro. Se debe atender tanto por razones de carácter económico como político, social, cultural, y yo agregaría otro elemento, que es el emocional. Claro. Los niños necesitan tener acceso a la educación y se requieren esfuerzos concertados, tanto de las instancias nacionales como internacionales. La profesora e investigadora respondió a la pregunta sobre el cómo atiende la Universidad de Chapingo a los hijos de los jornaleros. Me voy a atrever a verter mi pensamiento con relación a cuatro elementos que considero sustanciales. Primero, el de la infraestructura. Se requieren espacios que sean exprofeso para la actividad académica. En segundo lugar, que esa infraestructura cuente con tecnología del estado del arte para poder hacer eficiente la actividad académica. No hablo nada más de cómputo, sino de recursos bibliomerográficos. Se requiere incentivar la concepción de la Secretaría de Educación Pública de Aulas Inteligentes, que haya un profesor, un psicólogo, un trabajador social, y desde luego, como usted bien señala, que haya una profundización de los elementos positivos, cuáles son, que haya mayor flexibilidad en las horas para recibir a los niños migrantes. Claro. También nos comentó sobre la importancia de la coordinación en los esfuerzos entre los diferentes estados para realizar mejores mecanismos en educación de los niños y jóvenes jornaleros. En la universidad, el Grupo Académico de Migración hace ese ejercicio de manera sistemática. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde va tu familia? ¿Y a qué subsectores del sector agrícola van? ¿Flores, hortalizas, etcétera? Y aprendemos de los jóvenes también a nosotros entender los segmentos laborales en los que se desempeña la mano de obra. Los niños son preferidos, junto con las mujeres en la actividad agrícola, para cuestiones que tengan que ver con un manejo delicado de los cultivos. La famosa expresión en inglés de los nimble fingers de las mujeres o los dedos habilidosos para tomar con cuidado las frutillas y evitar el proceso de regresión que técnicamente denominan los agrónomos, como echar a perder lo que tiene que ir al mercado. En nuestra universidad, los jóvenes asisten casi a todo el territorio nacional durante su formación, a las comunidades rurales, no solamente para presentarse de manera ocasional, sino para hacer proyectos de seguimiento que permitan, junto con las comunidades, el desarrollo de nuestro país. Nosotros no vamos a enseñar, sino a aprender también de los campesinos y de los hijos de los campesinos. Coincido absolutamente. Hace falta coordinación en diferentes esferas de análisis y yo incluso me atrevería a señalar que cuando se realiza gubernamentalmente la Semana Nacional de Migración, deberíamos nosotros invitar a los propios migrantes a verter su opinión. Para mí es importante y es un ejercicio que hacemos en la universidad, invitar a los padres de nuestros alumnos, solamente quizás cause cierta hilaridad, pero es harto significativo cuando le digo a la alumna, invite a su padre y el señor llega, yo lo trato como debe ser, con todo respeto, y el campesino dice, maestra, ¿tiene PowerPoint listo para mí? Bueno, el uso de la tecnología es algo que también debemos tomar en cuenta. Muchas gracias. Los deportes también son educación y en Interfaz lo tienen muy claro, pues todos los días nos presentan reportajes sobre esta actividad complementaria para la vida en general. Hoy Eduardo Gaitán presentó en Interfaz un reportaje sobre un libro que publicó nuestro medallista de oro en natación, Felipe El Tibio Muñoz. Veamos en qué consiste. Con apenas 17 años de edad, Felipe Muñoz se convirtió en héroe, en inspiración, en gloria deportiva mexicana, en medallista olímpico. El oro que consiguió en la prueba de natación de 200 metros pecho en los Juegos de México 1968 lo llevó a la inmortalidad. El primer y único tritón mexicano que hasta el momento ha subido al podio y ha visto izarse nuestra bandera, entonando las notas del himno nacional. Me siento muy orgulloso y ahora que vi de nuevo la competencia la vuelvo a revivir y me acuerdo de lo que iba pensando en el camino. O sea, lo pongo aquí, lo que me dijo mi entrenador antes. En el libro Tirarle al Sol, El Tibio plasma las historias, narra las vivencias que lo llevaron a ser medallista olímpico. Como cada entrenamiento, cada abrazada, cada competencia y por supuesto su apego al estudio, lo llevaron paso a paso a ser el mejor nadador de la historia de nuestro país. Un libro dirigido a los jóvenes y niños, quienes creen que hay ciertas cosas imposibles y que en esta obra literaria encontrarán la llave que les demostrará lo contrario. Que no se haya hecho aún, no significa que sea imposible. Y yo estoy muy satisfecho, muy contento por lo que logré con mi libro porque es parte de mi vida, son mis memorias, son las experiencias que tuve. Y si tuve un resultado bueno para mi país, bueno para mí, sé lo que quiero transmitir para que más personas, más jóvenes mexicanos puedan tener las mismas oportunidades y que si sus sueños son ser campeones olímpicos, se puede. Hay que decirles nada más cómo lo hice yo. Y me costó trabajo, no es fácil, quiero que sepas. O sea, mis respetos a las personas, a los escritores porque no es fácil. Sin embargo, si te lo propones, si te esfuerzas, se pueden lograr muchas cosas. En este libro motivacional y guía para la vida, Felipe Muñoz Capamas narra cómo nunca se dio por vencido. Que a pesar de las adversidades, jamás abandonó su sueño de ser medallista y nunca claudicó en sus estudios hasta obtener su título en Ciencias de la Comunicación. Es su historia biográfica con la que busca impulsar la formación académica y deportiva de las jóvenes generaciones. Es una guía de que hay cosas que por muy difíciles que uno considere se pueden hacer. Es que hay que ver a los muchachos que no es una u otra, sino que se puede compaginar las dos cosas. Cuando yo fui deportista, te digo, yo he entrenado de cuatro a cinco horas y eso hizo que pudiera ser deportista olímpico. Ahora necesitas casi ocho en esta época, ocho horas al día. Hay que programarse nada más. Las cosas que uno busca no son fáciles, pero si uno se esfuerza, las puede lograr. También nos comparte cómo es que la natación, la piscina, lo hicieron quienes hoy en día, un emblema del deporte nacional. La natación, el deporte es parte de mi vida. Yo no creo poder haber hecho una vida sin el deporte. El deporte me enseñó muchas cosas, como te enseña lo que es la lealtad, la disciplina, el trabajo, a que nada es fácil, a que hay que trabajar por las cosas. Tirarle al sol, pensar en grande, soñar con lo imposible para lograrlo con trabajo y esfuerzo, con perseverancia y sacrificio, tirarle al sol. El legado de Felipe Muñoz, escrito con su puño y letra. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de Interfaz. Todos los días les estaremos presentando este resumen de nuestro programa matutino. Y no se pierdan el lunes la información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10.30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche, sintonicen EduBite con mi compañero Enrique Lascano, que nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, con este resumen. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Ana Luisa Guerrero y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, gracias por su atención.